¡No entiendo por qué siempre me pelean tanto! ¡No lo compreso por qué siempre me pelean tanto! Y si yo lloro, si soy travieso, si me doy aquí en la cama, no hay que juegarme por eso. ¡Buenos días! No, pues ya qué le puedo decir a mi mejor alumno, ya no me sorprende, ya la puntualidad que tiene este muchacho. ¡Sí, señorita, ya tenemos que comenzar!